Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ernesto Valverde sigue gozando de grandes privilegios por parte de Bartomeu. El entrenador del Barcelona ya tiene su primer capricho el francés Antoine Griezmann. Y a la espera de la llegada de Neymar, acaba de tomar la decisión de traspasar a cuatro cracks del primer equipo. Esos cuatro cracks son, Filipe Coutinho, que si no entra en la operación Neymar, podría volver a la Premier League. Malcom, que nunca ha gozado de la confianza del chingurri y que apunta al calcio exactamente al Inter de Milán. Ousmane Dembélé, aunque el club vende que es intransfirible, todo indica que será la llave de la vuelta de Neymar. Y por último, el Kroar Aibar Rakitic, que ayer habló con el técnico y le transmitió su voluntad de seguir. Pero el club ya tiene decidido venderlo y todo apunta que va a entrar en el Terueke por Neymar. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.